bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa hemos vuelto ahora con más más feeling con más energía para volver a romper cerebro como decimos en el desarrollo de lo que es la asesoría educativa más de una semana hemos descansado pues por cuestiones médicas tomamos un una semana de descanso en el cual pues nos ha ayudado a volver a recargar un poco la energía perdida a veces acuérdense que cuando uno tiene enfermedades de cualquier tipo pues de alguna manera eso este el reposo es uno de los mayores ingredientes para poder solventar y solucionar cualquier problemática que tengamos así que ya hemos vuelto y el día de hora pues volvemos al tema de matemática que vamos a hacer el día de ahora de hace un tiempo para acá pues estamos desarrollando casos al azar he identificado un ejercicio bastante que tal vez puede generar problemas pero la idea es cómo generar trucos a la hora de resolverlos y a partir de eso puede facilitar el trabajo que hacemos en el área ya sea de matemática o de la física así que muchas gracias por aquellos de que nos desearon lo mejor que nos recuperamos pues ya estamos de vuelta como lo mencionaba así que a partir de ahora ya nadie nos detiene así que vámonos con el vídeo en el desarrollo del caso de integrales así que ese es el tema que vamos a ver el día de ahora desarrollo de este caso práctico orientado a lo que es la integración vamos con el vídeo bueno vamos a iniciar desarrollando este caso que lo vi por en por ahí y me llamó la digamos lo vi interesante en el sentido de que estamos hablando de funciones compuestas ya que en el numerador dice que vamos a integrar 4 por el coseno de x dividido entre seno cuadrado x menos 4 por el diferencial de este tipo de ejercicios lo que hay que tener mucho cuidado es el método que vamos a utilizar eso nos puede facilitar o deja ser más difícil de lo que ya es un ejercicio entonces yo por mi experiencia yo lo primero o sea hay varias formas en las cuales podríamos darle sentido al desarrollo de este caso pero vamos a irnos a lo más sencillo siempre para mí para mí es llamarle u a cualquier función ahora yo veo de manera directa una relación entre el coseno si ustedes ven y el seno derive cuál derive voy a obtener lo opuesto cuando me refiero si derivo seno vuelvo a coseno si derivo coseno vuelvo a seno ya me entienden a lo que me refiero entonces vamos a hacer una prueba voy a llamarle u al seno de x por hacer una prueba o sea alguien pudo por mí porque no le llamo u al seno cuadrado de x o mire porque no le llamo u al seno para x menos 4 mire porque no le llamo u al coseno de x puede buscar alternativas pero la idea es que algunas le van a generar más problemas y otras le van a ayudar ahora yo porque estoy tomando seno de x porque observo que aquí hay una función compuesta cuando me refiero compuesta que no solamente es una función sino que tiene una resta de un bar de un entero entonces si tomo esta parte al derivarla posiblemente voy a llegar a esta parte se pueden eliminar esperando teniendo esa esperanza a la hora de hacer esta digamos este es esta esta forma nos va a facilitar de alguna manera la transformación de esta ecuación original entonces vamos a comenzar si hubo es igual al seno de x vamos a asumir eso si yo derivo va a ser la derivada del seno de x es coseno de x por el diferencial de x como aquí está en función del diferencial de x si ustedes lo ven voy a despejar porque la idea es que voy a sustituir esto en esto entonces voy a despejar lo que daría diferencial de 1 entre el coseno de x eso va a ser igual al diferencial de x ya teniendo todo esto pues ahora sí ya podemos transformarlo en base a lo que hemos trabajado acá como nos quedaría digamos la ecuación la integral perdón la integral quedaría igual mira voy a sacar el 4 porque este es una constante va a quedar el coseno de x se observan coseno de x dividido entre el seno cuadrado como u es seno de x entonces va a quedar un cuadrado menos 4 y vamos a sustituir de x por de u entre coseno de x por de u coseno de x observen aquí ya tenemos este una ayudadita esto nos va a facilitar yo puedo simplificar esto con esto entonces en la igualdad esto nos va a quedar igual a 4 por la integral del diferencial de u dividido entre u cuadrado menos 4 o sea esto como que yo tuviera 1 sobre u cuadrado menos 4 o sea por de u si lo queremos ver de esa manera ahora esto como el integro hay vamos a ocupar es yo normalmente cuando veo por ejemplo en esta que es una diferencia de cuadrados puedo particionar utilizando álgebra aquí vamos a ocupar un poquito de álgebra y podemos decir lo siguiente quizá lo voy a colocar aquí abajo vamos a ver si cabe por acá 1 sobre u cuadrado menos 4 eso es igual a tener se acuerdan vamos a hacer uso de la división un cuadrado esto si yo lo de lo lo descompongo vean es como diferencia de cuadrado es como que tuviera un menos 4 por un más 4 o como ustedes lo quieran ver o arbre pero a entonces una parte va a llevar está este elemento en este factor un menos 4 más ve u más 4 este proceso con el que nos va a facilitar vean esto no es igual a eso este es una esta es una una estrategia que se ocupa para eh poder separar vean porque lo que vamos a encontrar son los digamos las fracciones que me facilitan esta estructura entonces que podemos hacer eh para darle solución a esto o sea hay que encontrar el valor de a y el de b y luego eso lo vamos a sustituir por todo esto y ya no va a facilitar la integración o sea es la idea de esto entonces que vamos a hacer vamos a partir del hecho lo siguiente mira aquí vamos por ejemplo voy a trabajar con los valores que me hacen 0 esta esta estos elementos de la diferencia de cuadrado por ejemplo si u vale 4 me hace 0 acá y si u vale menos 4 me hace 0 acá entonces voy a utilizarlo de la siguiente forma si ustedes observan acá esto es como que yo tuviera 1 es igual observen vean a a por u más 4 vean más vean por un menos 4 que he hecho es tomar estos elementos vean como que si estuviera haciendo una suma de fracciones trabajo con el dominador y yo sé que esa parte a tiene que ser igual a 1 entonces partiendo de esta de esta ecuación que nos acaba de acabamos de alternar acá nos va a facilitar encontrar los valores de a y u y para eso que vamos a hacer lo siguiente lo voy a anotar por acá vamos a trabajar primero con u si u es igual a menos 4 tomo esta expresión y nos va a quedar de la siguiente 1 es igual a si ustedes se fijan aquí nos va a quedar menos 4 más 4 o sea que esta expresión no se nos va a hacer 0 ya solo nos va a quedar en función de b y b va a ser igual a tener menos 4 menos 4 y aquí pues esto como que tuviéramos 1 es igual a menos 4 menos 4 es 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 este vamos a verlo acá aquí he cometido un error vea porque si hay diferencia de cuadrado vamos a corregir si no aquí nos va a dar otra cosa no sé de dónde inventé esta nueva matemática esa es esa es una falacia matemática aquí debería ser eso las raíces acuérdense diferencia de cuadrado que estoy pensando yo creo que me hizo pedazo la enfermedad el COVID me hizo pedazo jaja bueno aquí entonces vamos a hacer los cambios respectivos vea aquí va a ser 4 vamos a vamos a cambiarlo aquí era 2 entonces y aquí va a ser menos 2 entonces aquí ya no va a ser menos 4 sino que va a ser 2 así de facilidad esta corrección pues nos va aquí no vamos a perder nada miren porque aquí va a suceder lo mismo aquí no la idea es encontrar las raíces siempre aquí va a ser menos 2 más 2 y eso nos va nos va a dar 0 eso no nos cambia y aquí va aquí es el cambio aquí va a quedar menos 4 en vez de menos 4 menos 4 va a quedar menos 2 menos 2 eso va a ser menos 4 ahora si ya volvimos a la normalidad estamos haciéndolo en vivo acá esto se nos hace 0 entonces nos va a quedar menos 2 menos 2 menos 4 va a quedar menos 4 y vamos a despejar entonces B va a ser igual observen a menos 1 cuarto ya tenemos B ¿cuál faltaría ahora? vamos a encontrar vamos a hacer esto un poco más pequeño creería que con eso pues ya cabe la información entonces continuemos ahora vamos a hacerlo acá miren con U igual a 2 que es la otra raíz ¿verdad? y U igual a 2 aquí va con U igual a menos entonces ocupamos la misma ecuación nos va a quedar 1 es igual a A miren observen la idea de esto que va a ser 2 más 2 ahora aquí ya no se nos hace 0 donde se nos va a hacer 0 es en la otra parte donde B va a quedar igual a 2 menos 2 ok esto se nos hace 0 entonces nos va a quedar 1 es igual a 2 más 2 4 4 A y si despejamos A que es la intención de conocer A y B nos va a quedar que A es igual a un cuarto y ya tenemos miren los dos valores que queríamos ya tenemos A B y ya tenemos A A ¿cuál es la idea de esto? es de obtener miren dos dos fracciones digámosle así que me van a generar el U el 1 sobre un cuadrado menos 4 y ahora ya lo tenemos o sea ahora ya lo podemos reescribir si lo queremos ver así esto nos quedaría de la siguiente forma en la ecuación esta la que estamos trabajando acá nos va a quedar miren A vale un cuarto es como que tuviéramos un cuarto ¿verdad? ¿de quién? porque esta es A de 1 sobre 1 menos 4 más B B vale menos un cuarto entonces vamos a cambiar el signo aquí va a ser negativo no positivo debido a ese signo menos va a quedar menos un cuarto igual de factor de 1 sobre 1 más 4 yo necio no cambie esto aquí no debe ser no le digo pero es normal hoy discúlpenme que todavía ando un poco cabezón aquí 2 y 2 no hice este cambio acuérdense de esto estoy es normal creo que voy a pasar todavía acuérdense que estos son los rezagos de haber tenido COVID hay que cuidarnos mucho ojo hay que cuidarnos mucho miren esto es esto entonces ahora ya podemos convertirlo incluso yo aquí puedo trabajar si se fijan puedo sacar factor común un cuarto nos puede quedar un cuarto de quien de 1 sobre 1 menos 2 menos 1 sobre 1 2 esto es un agregado eso incluso se pudo haber hecho acá de manera directa pero la idea es facilitar entonces nos va a quedar miren vamos a sustituir todo esto nos va a quedar 4 por la integral de du dividido perdón perdón vamos a ordenarlo mejor vamos a ordenarlo porque si no se va a entender por este en vez de colocarte este un cuadrado aquí es 1 sobre un cuadrado menos 4 es igual a este entonces nos va a quedar un cuarto de quien de 1 sobre u a la menos 2 menos 1 sobre 1 2 y aquí ya casi terminamos observen incluso este lo podemos simplificar y nos va a quedar solamente la integral puedo partirlo vea de 1 sobre 1 menos 2 menos la integral de 1 sobre 1 2 y aquí pues ya ven que esto ya está fácil de desarrollar esto va a ser igual al logaritmo natural vean si lo vemos así de quien de 1 menos 2 menos el logaritmo natural voy a moverlo un poco para la izquierda y más c usando las propiedades del logaritmo natural vea porque aquí es una resta del logaritmo puedo hacerlo como una división y nos quedaría que el logaritmo natural va a ser igual la 1 menos 2 entre 1 más 2 y esto más hasta aquí digamos que ya está desarrollado la integral pero no nos olvidemos que ya habíamos yo se lo voy a mover acá para que lo veamos u decía que era igual al seno de x entonces solo lo vamos a sustituir por lo tanto nos va a quedar esto el logaritmo natural del seno de x menos 2 dividido entre el seno de x más 2 más la constante que se genera dentro de la integración y aquí hemos finalizado el caso vamos a estar desarrollando ejercicios de este tipo que vamos a seleccionar al azar en el caso de matemática de cualquier índole pero acuérdense que ustedes en la caja de comentarios pueden escribirnos si quieren que les desarrollemos un caso en especial así que con esto damos fin espero me hayan comprendido cuando en el caso de desarrollo de integración utilizamos este tipo de herramienta donde el álgebra nos facilita el trabajo pues eso nos ayuda a resolver de una manera más práctica el desarrollo en este caso de el caso de integración que vimos y que esperamos que ustedes lo hayan comprendido y que les ayude a entender un poco más sobre razonamiento lógico que a veces damos a los ejercicios de matemática de mi parte agradecerle no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que realizamos semana a semana como canal PH acuérdense que como canal tratamos de ser diferentes y esto es los temas que vamos a estar abordando en esto que nos queda para este año 2022 no olviden darle clic a la campanita para que le lleguen esas notificaciones de los videos que hacemos semana a semana eso no lo olviden de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video y nos vemos